Quiero agradecerles a todos ustedes y también agradecer a Juan que nos está acompañando con otras personas que él nos va a presentar. Gracias que nos acompaña Juan, que es diputado provincial y precandidato a ser reelecto. Juan, adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por recibirnos nuevamente en San Carlos. Es una ciudad que venimos bastante seguido. Bueno, gracias a Diego, que es nuestro anfitrión, Marta y Emanuel. Ya varias veces hemos comido y dormido en su casa. Que eso es importante. Bueno, gracias. Me acompaña nuestro precandidato a gobernador, Edelvino Bodoira. Va a haber 13 precandidatos a gobernador y bueno, nosotros tenemos la única lista que está a favor de los valores que después les voy a estar comentando. Bueno, San Carlos es una ciudad que amamos muchísimo. Gracias también a los pastores que nos están acompañando, bueno, a los medios de comunicación y bueno, a cada uno de los familiares e integrantes de la lista. Bueno, para nosotros es un honor. Estamos recorriendo toda la provincia de Santa Fe. Ayer estuvimos en Montevera, en Recreo, en Barrio Pompeya de Santa Fe. Y bueno, vamos viendo las necesidades de los diferentes santafesinos. Después el precandidato a gobernador, Edelvino Bodoira, les va a comentar. Nosotros un poco pregonamos lo que se llama las 4 o 5i, que él les va a comentar. Pero ya tenemos nuestro propio partido que se llama Inspirar. Es un partido provincial. Es un partido que nos permite presentar candidatos en todas las categorías. Tenemos un armado de más de 55 listas en toda la provincia, entre precandidatos a concejales. Tenemos 3 precandidatos a intendentes, 2 precandidatos a presidentes comunales. Bueno, varios precandidatos a senadores. También la pastora y profesora Marta Achito. Ella está como suplente en la precandidatura a senadores del departamento de Las Colonias. Guillermo Ferrer, que es el titular, que es de Esperanza. Él está por llegar en unos momentitos. Justo estaba trabajando y está viendo la posibilidad de llegar acá para poder charlar también con ustedes. Así que bueno, le quería presentar a nuestro precandidato a gobernador. Lo vamos a hacer muy corto esto, pero agradecerles. Gracias por recibirnos. Tienen una ciudad preciosa. La verdad que siempre, yo les decía, ni bien entrábamos. A mí me encanta entrar a San Carlos porque es una ciudad que siempre está ordenada, limpia. Y eso es gracias a cada uno de ustedes y también a la gestión que se hace desde el Estado y desde el municipio. Uno de los objetivos que vinimos es para promover a nuestros candidatos, a Diego y a Marta. Y también seguramente quieren conocer a este precandidato, precandidato que conste a gobernador que puso nuestro partido. Bien. Yo me llamo Edelvino Luis Bodoira. Soy ahora, para que no se olviden mi nombre, les voy a decir Edelvino. Bueno, fíjense si hubiese tenido, en lugar de Bodoira, hubiese tenido el apellido blanco y diría, Edelvino Blanco. En Santa Fe, perdón, tenemos un precandidato que es Schneider, en la cerveza y el vino. Que acá estaba la fiesta de la cerveza, por eso. Vieron que habían prometido llenar la heladera y demás. Bueno, por lo menos yo voy a tener que garantizarle vino. Bueno, tengo una variante desde abajo hasta arriba, en un intermedio. Bien, así que no se van a olvidar del nombre. Yo soy originario de, nací en San Guillermo, no sé si conocen la zona. Viví toda mi vida en Suardi, así que soy, como dice Orlando Veracruz, santafesino de veras. De verdad, santafesino. Bueno, por esas circunstancias la vi, a la ciudad más cerca que tenía, yo fui a estudiar a San Francisco. Ahí hice la carrera técnica, así que soy un técnico más. Y después nos fuimos, apenas me casé, nos fuimos con mi esposa, nos fuimos a vivir a la ciudad de La Plata. Ahí es donde terminé la carrera de Derecho. Así que, bueno, ahí me recibí abogado, hay unos títulos intermedios. Ejercí la docencia secundaria y universitaria durante mucho tiempo y ya hace más de 20 años que estoy en Rafael. Así que soy un rafaelino por adopción. Seguramente como algunos de ustedes o muchos de ustedes. Bien, pero bien, bien, santafesino. Bien, ya que tenemos medios, vamos a tener que explicarle un poco quiénes somos. ¿Quiénes somos los de este partido inspirado? A ver, lo podríamos hacer, a ver si sale didáctico. Pero que siempre en el barrio hay alguien que sabe mucho, muchas cosas. Y entonces le preguntamos, vamos a llamarlo, a ver, Juanchi, vos qué sabés. ¿Quiénes son estos muchachos, este partido inspirado? Ah, te tengo para contar unas cuantas cosas. Es un partido que hay un rejunte ahí adentro. Hay, de distintos lados, hay gente de distintas iglesias, católicos, evangelistas, protestantes. Vamos a ponerle, judíos, mormones, perdón, judíos, musulmanes y judistas también. No sé si hay, pero, o sea, es un conjunto de gente que los une, más allá de esta creencia que es importante, es el único partido que tiene una creencia, que hay un valor arriba, tenemos una ayuda extra de arriba, y que responde o que representa los valores fundantes de una sociedad. Esos valores, vamos a llamarlos así, valores morales objetivos, no subjetivos que cada uno crea. Hay valores morales objetivos que los podemos detectar fácilmente.